¡Suscríbete al canal! 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 dos por nariz en su última presentación, bajo una libra, trabajó el kilómetro en un minuto exacto un quinto, repite Víctor Espinosa, lo hace bien en la pista de Santanita Par, de 3-1 con dos terceros en la distancia, y ante el lote que enfrenta esta tarde, yo creo que este cabello es lo más fijo del día, de fije de línea express frame en la octava competencia de la tarde. Pasamos a la última del día, optional claiming de 20 mil para caballos de cuatro y más años, 6 y medio furrones, 1.300 metros en la grama, me quedo en primer término con el número nueve, el ejemplar Midnight Special de Robert Hetz Jr. con John Velásquez, quinto a cuatro cuerpos en su última presentación, lo hizo en Tour Paradise, regresa a la pista de Santanita, trabajó excelente, buen puesto de partida, tiene algo de velocidad, mucho chance para él, su máximo rival es el número uno, el ejemplar Light de Wynn, el de Brian Conner con Braden Van Dijk, debutó ganando en un medio de Special Away por 63 mil dólares, lo hizo en febrero del año pasado, tiene prácticamente un año sin correr, pero el lote que le sale al paso, él pudiera dominarlo, y como tercera marca, el número cuatro, Crash Corrigan, el de Lorenzo Ruiz con Jayay Hernández, ganó en su última presentación ante este mismo grupo, mantiene las libras, va a correr colocado, y se presentará con mucha fuerza en los metros finales, el tres para las jugadas exóticas, nueve, uno, cuatro, tres, en la novena competencia, muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Santanita Par, hay nueve competencias, el Pixi comienza en la cuarta, tres stay el día de hoy, así que no se aparten de la sintonía, que ya venimos con más de YPICA TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!